Hola, soy Paula, a.k.a. tu chica local de confianza. Ayer les pregunté por mi Instagram qué story time les gustaría escuchar aquí y uno de los que más se repitió fue cómo empecé a crear contenido, cómo empecé en todo este mundillo de las redes sociales y también cómo empecé con todo el mundo del modelaje. Siento que es la misma historia, entonces les voy a contar como medio ambas cosas en este video de YouTube. Y bueno, toda esta historia se remonta a cuando yo estaba en el colegio. Uno de los planes favoritos que tenía con mis amigas, yo estudié en un colegio femenino, entonces ese plan era muy recurrente, que era como ir a tomarnos fotos, así es. Entonces íbamos a fachadas lindas en Bogotá, a barrios lindos, nos tomábamos fotos con matas, con efectos de rétrica, o sea, como que ese era un plan, ¿saben? Como fotos, edición, comprar flores, comprar gafas. Y bueno, digamos que desde ahí puede que sea como el punto de partida en el que yo dije, esto me gusta. El caso es que siempre fue por hobby, pero a mí siempre me gustó Instagram, como el hecho de subir fotos, de crearlas, de posar, de hacer como todo el arte de una foto, como que a mí se me tramaba demasiado. Desde ahí empecé a tener como un Instagram bonito, por así decirlo, como que era algo a lo que yo le ponía mucha atención. Ya luego cuando salí del colegio, eso fue más o menos en 2016, empezó una onda en Bogotá, que yo creo que varias personas se acuerdan, y es cuando empezó a surgir como todas las sesiones fotográficas más profesionales, pero como en parques y en la ciudad. Entonces hoy yo las miro y es como son fotos un poco cringy, o sea, son demasiados posudas, como que íbamos a cafés y nos tomábamos fotos así con el café, o posando así como debajo de un árbol, íbamos a museos y nos tomábamos fotos así como súper estétic. Para ese entonces, bueno, les voy a dejar unas fotos, porque en realidad me gustaba mucho. En ese entonces había muchos fotógrafos que también estaban empezando y necesitaban modelos, entonces me acuerdo que a mí me hablaban por Instagram y me decían como, oye, he visto que te gustan las fotos, qué te parece si el sábado vamos a tal parque o a tal zona de Bogotá, y tomamos unas fotos y pues lo hacemos en colaboración, como que tú me ayudas para modelar y yo te doy las fotos súper editadas y súper lindas para tus redes. Y pues digamos que así fue como yo empecé a tener un Instagram un poco más elaborado, porque hoy en día siento que para cualquier trabajo, pero incluso para modelo y para redes, es muy importante tener como buenas fotos de varios ángulos, como que se vea tu potencial modelando, tu potencial creativo, tu potencial como estético. Entonces desde ahí yo empecé a meterle como mucho cariño a esa red social. Para ese momento siento que no había tanta demanda de modelos y demás, porque siento que ahorita en las redes todas las personas tienen Instagram, es mucho más fácil tomarse fotos lindas, ahora el plan es uno ir, tomarse un café y siempre sale una foto linda, entonces digamos que antes no era tan así, entonces era mucho más fácil como conseguir vainas modelando, porque era muy poca la gente que se atrevía como a modelar, por así decirlo. A partir de ahí empezaron a escribirme más, me acuerdo que hice un photoshoot ya como con luces y eso, en el LCI, en la tesis de un chico, y me gustó mucho modelar. La verdad yo he sido una persona, o sea, yo soy como muy introvertida, no me considero 100% tímida, pero digamos que yo soy muy cerrada, muy reservada, o sea, yo en los parches soy muy callada, pero cuando modelo como que se me sale un lado mío que me gusta mucho y es como más extrovertido, no lo esperaba tanto, porque pues siempre pues uno piensa en un modelo y es como wow, es súper extrovertido, es como muy teatral, es como muy de danza o muy espontáneo, pero no, entonces eso me ha gustado mucho y me ha abierto muchos caminos. En ese entonces yo compraba muchísimo fast fashion, o sea, mi plan favorito era ir yo sola a las tiendas, medirme un montón de ropa, tomarme un montón de fotos, que yo creo que tengo acá un par y se las voy a mostrar, ¿ok? Me tomaba muchas fotos, bueno, el caso es que cuando yo empecé a saber un poco más sobre la industria del fast fashion, fue cuando a mí me empezó a rayar, a rayar y a rayar, como no, esto no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que yo me divierta tanto vistiéndome que la ropa sea tan linda, pero que a la vez venga de sitios tan horribles y que tenga como un trasfondo tan pesado y tan baila? Entonces ahí yo empecé a cuestionar nuevamente, fue cero fácil, porque también yo decía, bueno, y si quiero comprar de otra forma, dónde, cómo, las marcas colombianas que yo conocía, unas eran demasiado caras y otras no eran mi estilo. Debo admitirles que cuando empecé todas las marcas a mí me parecían como feas, o pues como que no eran tan estéticas y como con estos estereotipos tan gringos, por así decirlo. Entonces pues yo quería vestirme muy europeo, ¿saben? Como pues una moda, una tendencia muy global. Y las marcas que yo encontraba acá como que a mí me parecía que no suplían esa necesidad y por eso a mí no me gustaba mucho. Creo que Instagram lo vio, pero en Instagram ustedes saben que uno puede stalkear perfiles, entonces yo me metía como a algún perfil de una marca, veía qué marcas seguían y empecé a indagar así resto, resto, resto. Al pasar del tiempo también empecé a comprar ropa de segunda, yo también, yo también estuve ahí. Y pensaba que esa ropa era súper fea, ni siquiera tenía conocimiento que era como toda una industria, sino que era como pues, o sea, debe ser como ropa re viejita, como que huele a feo, como que no. Y un día fui a visitar a una amiga que vive en Bélgica y ella me dijo como, sí, no, acá hay resto de ropa de segunda. Y yo como, bueno, vamos a ver, como vintage. Y yo pues, chévere, porque a mí me gustaban mucho como las antigüedades y toda esa cosa. El caso es que fuimos callada. O sea, las tiendas eran una cosa de locos, parecían tiendas nuevas, o sea, como que eran así con neones, como súper limpias, súper bien curadas. Y yo decía, esto no es posible que sea ropa usada. El caso es que ahí me cambió el chip, ahí hice mi primera compra que, se las voy a mostrar, que fue un kimono rosado. Me salió súper barato, era una prenda única. Y yo dije como, no puedo creer esto. El caso es que ahí varias personas y marcas empezaron a ver que, en parte, yo modelaba. Y en parte, pues, yo también subía como algunas cosas que, que me gustaban como de moda. A veces mencionaba algunas marcas o algunos lugares, y la gente me decía, ay, ¿dónde es eso? Pero saben, como muy casual, o sea, nada así como de influencer. Pero pues yo igual lo subía, y creo que eso llegó a las personas que tenían que llegar. Por ejemplo, creo que fue la primera, no estoy segura, pero me acuerdo que Cloud, en ese entonces se llamaba Cloud10, Lucho estaba empezando su marca, y me dijo como, Pau, he visto tus fotos, queremos darte una camiseta y un beanie, a cambio de que nos modeles para la marca. Entonces yo me fui con ellos, como a la plaza de Bolívar, les voy a dejar las fotos. Oye, como, guau, esta marca sí me la pondría. Como que empecé a ver que había marcas colombianas que sí se adaptaban a mi estilo. Digamos que se me empezó a abrir un mundo, más que todo en Instagram, yo empecé a seguir varias marcas que yo decía como, guau, no puedo creer que esto sea colombiano. O sea, como la vieja no lo podía creer, ¿saben? Como que para mí lo colombiano era un poco feo, un poco... Y cuando yo empecé a ver que había marcas, y yo decía, esto es imposible que sea colombiano, obviamente es súper feo de mi parte, pero es parte del proceso, ¿saben? Como que lo chévere de la vida es derribar un montón de pensamientos que uno cree tener. Empecé a comprar por Instagram, entonces me acuerdo que también una de mis primeras compras fue una camiseta de una chica caleña que bordaba camisetas, y se la compré, y yo dije como, guau, sí puedo. Y como que me empezó a gustar mucho, porque cuando yo comprado, era como que me venía en un empaque divino, como que una tarjetica, como que sentía que estaba comprándole a una persona cercana, y a mí eso me dio tres vueltas, y fui como, voy a hacer lo posible por dejar de consumir fast fashion. Empecé a encontrarle demasiado valor a comprar local, no solo por el producto, sino por toda la experiencia completa. Y bueno, recuerdo que empecé a modelar para varias marcas, unas un poquito más grandes, unas más pequeñas, y ahí como que se empezaron a unir los dos mundos, como tanto de modelar, como el lado un poco creativo mío, y también el lado como de marcas locales. Y pues nada, o sea, como que yo hacía muy evidente que me gustaban mucho las fotos, me gustaba mucho la ropa, y empecé a adentrarme mucho en lo colombiano, entonces empecé a reforzar un poco como ese discurso. Todo se complementaba, ¿saben cómo es que yo empecé a crear una esfera como de arte local en general? Un punto muy importante fue en pandemia 2020, porque ahí digamos que uno no tenía nada que hacer, yo dije como hace rato quiero tener una marca de ropa, pero tenía este conflicto del fast fashion, entonces yo decía como no quiero crear una marca desde cero, no quiero como empezar a producir prendas y prendas, porque siento que no va conmigo. Cuando yo empecé a dejar de comprar fast fashion, yo en serio tenía muchísima ropa, entonces yo vendía mucha de mi ropa por Instagram, y era tanta, tanta, que me creé un perfil aparte, que se llamaba como el segundazo. Me acuerdo que compré como seis prendas usadas, las lavé, les cosí como algunos huecos, algunos imperfectos, y en ese entonces empecé a venderlo por mi Instagram, y digamos que me gustó, pero sentía que me faltaba algo más creativo, que creo que fue gracias a Pinterest, que empecé a encontrar que muchas personas intervenían en la ropa, y a mí se me hizo como wow, luego pues obviamente uno empieza a guardar pines, había un resto de vainas re lindas, y yo dije como wow, tengo, o sea se me abrió un mundo de posibilidades, y fue cuando empecé a conocer el término de upcycling, ahí fue, o sea esto es lo mío, esto une lo mejor de dos mundos, que es como ropa usada, que es con lo que yo quiero trabajar, pero no solo revenderla, sino intervenirla, como ponerle esa parte creativa mía que me hacía falta. Empecé uno, a consumir más marcas de ropa, por lo que uno no podía salir, entonces empecé a comprar cosas por internet, recuerdo empecé con guillotina, empecé con la Bloom, y bueno como que habían varias marcas, entonces yo empecé también a tomarme muchas fotos con esas marcas, como tenía tanto tiempo, empecé a intervenir ropa mía que ya estaba vieja, que yo decía como bueno, vamos a ver cómo podemos transformar esto, a mí se me hacía que lo que yo hacía era súper feo, pero dije como bueno, pues utilicemos el perfil de Instagram, ¿se acuerdan? que yo había creado, para publicar esas fotos, quedó como quintazo, como que le empecé a ver más futuro, empecé a intervenir más cosas, empecé a tomármelo más en serio, y ya pues se estableció como una marca, pero ahí fue cuando pasó todo, porque yo dije bueno, si quiero tener una marca de ropa, de lo que sea, tengo que tener TikTok, porque ustedes saben que en pandemia, pues TikTok fue como... entonces empecé a grabar, cómo yo empacaba la ropa que intervenía, cómo la pintaba, cómo la descocía, bueno como todo el proceso, y bueno, le empezó a ir muy bien a esos videos, la gente estaba como wow, yo quiero, yo quiero, yo estaba como, ¿qué es esto? entonces ahí empezó a crecer mi TikTok, creo que alguien me preguntó, como Pau, ¿tú conoces tiendas donde puedan hacer esto, o donde puedan vender esto? y yo dije como, tengo demasiadas marcas colombianas, que te puedo recomendar, tengo demasiadas marcas de ropa de segunda, que conozco, que te puedo recomendar. Oli, sí, tengo muchísimas recomendaciones, de tiendas colombianas, que no son fast fashion, y también muchas tiendas de segunda, que casi todas, se manejan desde Instagram, entonces aquí les puedo recomendar unas, para que vayan y les paren boladas. Entonces yo era como, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y así eso empezó a explotar, y la gente pues ya, como que mi perfil dejó de ser tanto de solo quintazo, y empezó a hacer más de recomendaciones de marcas, el Instagram lo mantenía, también me ofrecieron meterme a una agencia, la verdad yo no soy tan amiga de las agencias de modelaje, pero había una que me gustaba mucho, y me contactaron, entonces dije pues de una, pero la verdad, a mí no me han salido trabajos en esa agencia, todo lo que yo he hecho en redes y demás, ha sido porque me contactan a mi cuenta de Instagram, y ya, si estaban al pendiente, si estoy en una agencia, pero no me ha servido mucho, en cuanto a trabajo, pero si me ha servido, que yo les puedo consultar, digamos, si una marca me contacta externamente, yo les digo, como cuánto debería cobrarles, porque ustedes saben que esa industria, no es como que uno sepa cuánto cobrar, como que depende de muchas cosas, de las horas, de la marca, de las pautas, de, bueno, un montón de cosas, es todo un mundo, por un lado, mi crecimiento con el modelaje, ha sido, se puede decir, bastante orgánico, como que todo lo que he hecho, ha sido porque me ven en Instagram, me contactan, yo ya sé más o menos, cómo cobrar, entonces, ahí eso como que se ha mantenido, últimamente no he modelado tanto, pero hubo una época que sí modelaba, resto y me gustaba, la verdad lo extraño mucho, pero, pues ahorita como que no se está dando tanto, entonces pues todo bien, pues también empecé a modelar en videoclips, y como en varias cosas, me ha ido bien, pero pues eso no me da mucho de comer, la verdad lo hago más, porque me divierto mucho, como TikTok empezó a crecer, ya no solo recomendaba marcas, sino que también empezaba a hacer unboxings, las pintas que yo hacía, empecé a usar un lenguaje muy local, porque lo que les digo, como que yo siempre quise recalcar mucho eso, entonces no solo hablaba de marcas de ropa, sino de artistas, de lugares, y bueno, básicamente todo lo que hablo ahorita, empecé a combinar, siento yo como todo, aprendizajes en el modelaje, para poder hacer videos, yo estudio comunicación audiovisual, entonces dentro de todo, se me facilita, todo lo de grabar, lo de fotos, lo de edición, entonces siento que todo, alimento todo, para yo poder estar aquí, haciendo videos, pero en realidad fue muy accidental, como que no fue planeado, y ya, ese fue todo el video, cuéntenme si quieren ver otro, como ya diciéndoles, cómo es ser una creadora de contenido, cómo manejo el tiempo, los espacios, cómo uno gana de esto, y de pronto, si alguna o alguno de ustedes, está interesado, en empezar en este mundito, del contenido, de pronto les puedo dar muchos consejos, avísenme si quieren que haga un video sobre eso, pero pues nada, eso fue todo por hoy, feliz miércoles, aunque hoy es martes, pero bueno, feliz semana, feliz año, feliz vida, gracias por escuchar, ah y también suscríbanse por favor, bye, gracias por ver el video,